Muchachos y muchachas, me viene Pierlis de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos Desde que se creó el fútbol hasta el 9 de agosto del 2022 Quiero aclarar algo, es que me voy a basar en la carrera que tuvo cada jugador Y no tanto lo que hizo en la selección, ok? Por ejemplo, Canigia en la selección es más que Tevez, por ejemplo Ahora, la carrera de Tevez es mejor que la carrera de Canigia Entonces, como jugador Tevez es más que Canigia ¿Me explico? Los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos Tenemos muchísimos jugadores grosos, muchísimos jugadores grandes Según Nico Repet, me dijo que puso a los mejores posibles Así que, vamos allá Arrancando por Sergio Lionel Agüero Crack total, tuvimos la suerte de ser contemporáneo a semejante jugadorazo Sé que es muy querido por todos y sé que es un jugador icónico Estoy intentando ponerlo en crack total o en leyenda Es máximo guión en el Manchester City A ver, es el máximo guiador histórico en la Premier League extranjero Es que eso es un montón, boludo El chabón es el máximo guiador extranjero De la liga más competitiva del mundo, boludo Es el máximo guión en el Manchester City Ganó 5 Premier League Según a final de Champions Ay, cunquerillo, ¿dónde mierda te pongo? Bueno, vamos a hacer así Como recién arrancamos Para ver dónde ponemos a los demás jugadores Le voy a poner en leyenda al Kun Agüero Y después, viendo el desenlace de los demás jugadores Veremos si lo subo o lo dejo ahí Pablito Aymar Uh, uh, fútbol, fútbol, fútbol Ganó tres campeón con River Después volvió a ganar dos torneos locales más con River Ganó dos ligas con el Valencia En la cara al Madrid y en la cara al Barcelona Ganó la Copa de la UEFA, la Supercopa de Europa también con el Valencia Ganó también, creo que una liga portuguesa en Benfica Pero para mí no llega leyenda Lo amo Crack Muy buen jugador El ídolo de Messi, con lo que eso significa Una manera de jugar al fútbol que no te puede no gustar Pero no llega leyenda Para mí es un crack total Leyenda, perdón, pero es mucho Sigue el queridísimo Amadeo Carrizo ¿Saben que el otro día me puse a investigar bastante a Amadeo Carrizo? Por favor, muchachos Amadeo Carrizo ganó en River, sin memoria no falla, siete ligas Y tiene en River más de 550 partidos En su época, lamentablemente para él, no existía la Copa Libertadores Aunque igual creo que se vertió en 67 por ahí Es más, creo que Amadeo Carrizo fue el arquero que atajó contra Peñarol En la que River pierde 4 a 2 Que cuando iba ganando River 2 a 0 Medio que la paró de pecho, se hizo el canchero Se enojaron los charrú a Bo Y metió 4 Pero no importa, chicos Ganó 3 Copas al Daos Que en esa época No eran como la Libertadores Como quieren inventar los hinchas de River Pero era algo internacional Entre los mejores equipos de Argentina Contra los mejores equipos de Uruguay Básicamente Y bueno, ganó siete ligas con River Más de 550 partidos Es uno de los mejores arqueros de la historia de River Yo creo que por respeto a lo que hizo en su época Y siendo así uno de los mejores arqueros del momento durante mucho tiempo Lo voy a poner en leyenda Con respeto Ufff Pónganse de pie, muchachos Pónganse de pie Chegó el mejor 9 argentino de todos los tiempos Muchachos Yo voy a tirar un par de gatitos de batigol Y después ustedes me dicen dónde ponerlo, ¿ok? Jugó 3 Copas Américas Ganó 2 Jugó 16 partidos en Copas Américas Hizo 13 goles Un dobleto en una final de México Dos confederaciones Ganó una Cinco partidos en confederaciones Cuatro goles Tres mundiales Jugó 12 partidos en mundiales Hizo 10 goles Es el máximo valor de la historia de la Argentina en mundiales El eliminatorio 19 partidos 10 goles Después de meses El que más goles hizo en la selección ¿Está con eso? Yo se lo pongo leyenda Pero jugador Pero crack total, ¿eh? El mejor 9 de la historia de la Argentina Más que cualquier otro 9 Fundolísticamente y técnicamente hablando Es top 3 jugadores Que más me duele no haber sido contemporáneo Acá, ¿eh? Ahora, boludo Hay gente que se vuelve loco con Copetti Con Retek Con Benedetto No se hubiese un gusto al Bati, boludo No hablarían de Borja Dejate de joder Davos, una semana ganó la Copa del Mundo el Bati Paren, para ustedes hay que tener en cuenta Que el Bati salió campeón en el PSI conmigo En esta Tierly Sico, me aparece un montón Son re termos al final ustedes Perdonen muchachos, ¿eh? Por lo que voy a hacer, ¿eh? Pero la Tierly la quiero hacer yo Ok, voy a poner al Kunaburo Un crack total Porque para mí no llega leyenda Sigue el queridísimo Bernabé Ferreira, muchachos A ver Hay gente que no tiene idea quién es Y hay gente que tampoco tiene idea quién es Pero repite que fue el mejor jugador De todos los tiempos, básicamente La realidad es que Bernabé Ferreira En River Hizo más goles que partidos Creo que tiene casi 200 partidos Y tiene un poco más de 200 goles Ganó dos torneos locales únicamente Y en su época marcó tendencia El chabón, en la época que jugaba Era de los mejores del mundo A ese extremo Y en River Marcó un antes un después Pero no jugó mucho Que digamos Y la verdad que No creo que sea más que el Kunaburo Bernabé Ferreira Con todo el respeto Que se merece el queridísimo Bernabé Que en su época Fue verdaderamente Un distinto Lo voy a poner en crack total Con todo el respeto que se merece Ufff Señoras y señores Ricardo Enrique Bochini Pónganse Pide por favor Los que están viendo el video Los que están en el chat Cuatro Copas Libertadores ganadas Jugó toda su vida en Independiente Salió dos veces campeón del mundo Es el máximo video De la historia de Independiente Sin ningún tipo de duda Yo lo voy a poner en Incomparable ¿Saben por qué lo estoy dudando chicos? Porque vamos a ser sinceros Hay dos jugadores argentinos Que verdaderamente Están un nivel Más arriba Que cualquier jugador En la historia del fútbol Ni siquiera hace falta Que sean argentinos Entonces poner a esos dos jugadores Que estoy pensando A la altura de cualquier otro Sería un error Estoy pensando en crear Un eslabón nuevo Únicamente Para Maradona y Messi Porque la verdad Que no puedo poner a Bochini En la altura de Maradona O Messi Maradona y Messi A ver Los voy a poner ahora Diego Armando Maradona En mil libros Es el mejor jugador De todos los tiempos Y con el Messi En mil libros Es el mejor jugador De todos los tiempos Para mí son los dos mejores jugadores De la historia Por gusto personal Me quedo un poquitito más Con el Diego Pero están por encima De cualquier otro jugador En la historia del fútbol Independientemente De la nacionalidad Es un orgullo Que sean argentinos No hace falta que lo describan Y que ya que hicieron Porque de verdad Que si te gusta un poquito El deporte Ya lo sabés Y merecen estar arriba de todos Bueno Ahí me gusta un poquitito más Como me va quedando Sigue el queridísimo Burru Chava El Chabón Salió campeón del mundo Con Argentina Jugando los 7 partidos Y metiendo un juego en la final En el 90 Volvió a jugar los 7 partidos Y llegamos a la final El Independiente Ganó una Libertadores De ser un juego en la final De la gremio Y después salió campeón del mundo En el 84 Hizo todo lo que puede hacer Un futbolista Lo mínimo que se merece el Burru Es ser una leyenda Mínimo Después Sin ponerlo en incomparable o no Yo creo que es el Labón Por ahora No lo voy a analizar Voy a poner leyenda Y después veremos Si lo subimos o no Al queridísimo Burru Cuchu cambiazo Ay Cuchu cambiazo Es que todos los que están acá Son unos jugadorazos Obviamente el Cuchu cambiazo Fue un crack total Salió campeón del Champions Con el Inter Ganó bastante seriedad Lo voy a poner En crack total Por ahora Llega Canigia ¿Qué hacemos con Canigia muchachos? En la selección Es un prócer el chabón Literalmente es un prócer Ganó Copa Confederaciones Ganó Copa América Llegó una final del mundo Le metió un gol histórico A Brasil Y otro gol histórico A Italia Pero en clubes El chabón No hizo nada grosso Que digamos Está sé que ganó La Libertadores con River Pero en la Libertadores Que ganó con River El chabón no jugó Ningún partido Y la Intercontinental Que también la ganó Ni siquiera fue al banco O sea No lo puedo adjudicar Eso acá a Canigia Lo voy a poner como crack Porque fue un crack Nadie dice que no Pero leyenda es muy fuerte Ángel Di María Es complicado Cuando sos contemporáneo Y más complicado Es cuando sigues jugando Porque puedes seguir Escribiendo su historia Pero bueno Yo creo que Ángel Di María Está a la altura del Kun Agüero Leyenda es así de sencillo Di María Para mí es más cabrón Incluso chicos Campeón de Copa América Siendo influyente Campeón de la Champions En el Real Madrid Siendo influyente La rompió en todos los clubes Rindió en todas las ligas Ahora le pongo Mis fichas en la Juventus Y si el Kun es leyenda Di María Obviamente tiene que ser leyenda Alfredo Di Stefano Los que lo vieron Dicen Que nunca vieron Un jugador mejor que él Ganó 8 ligas españolas 5 Champions League Y una Intercontinental ¿Y por qué ganó Solamente una del mundo Si ganó 5 Champions? Me preguntarás Porque cuando ganó En las primeras 4 Champions Todavía no existía la Libertadores La Libertadores se crea en el 60 Y en el 60 Es la última Champions Que gana Di Stefano Entonces la única Intercontinental Que jugó la ganó Ganó el campeón del mundo 5 meses de Europa Y ganó 8 ligas españolas Maradona dijo Que fue mejor que él Mucha gente sostiene Que es el máximo hielo En el Real Madrid O sea el chabón Sería el máximo hielo De la historia Del club más grande del mundo Salió campeón de la Copa América Con la Argentina Por más que jugó 6 partidos Nomás después Ganó balones de oro Creo que ganó 2 A ver Obviamente En incomparable entra seguro El debate es Si lo pongo a la misma altura Que Maradona y Messi Muchachos Obviamente Di Stefano Más que todos estos Sin dudas No voy a poner a Di Stefano En incomparable Porque verdaderamente El chabón es incomparable Pero Es como que Maradona y Messi Están en otra línea No sé cómo explicarlo Para mí son los mejores jugadores De todos los tiempos No merece que ningún jugador Estara a la altura de ellos Sigue el queridísimo Pato Filiol Campeón del mundo Siendo figura ¿Cómo te carrea eso hermano? El chabón salió campeón del mundo Y tiene una tajada Contra blanda Que los que son arqueros Saben lo difícil que es ¿O no? Miran del mundo controlando Muchachos Uno a uno Los que son arqueros Uno que es dificilísima esta Yo no soy arquero igual Pero bueno Amigo Cuando metes una bomba Tanta sorpresa arriba Tenés que tener un reflejo hermano Mirá Arquero de River Consagrado Yo creo que lo que lo define Al Pato Filiol Es leyenda Un arquero Icónico E histórico Tanto de la asistencia argentina Como del fútbol argentino en sí El ídolo de mi viejo El ídolo más infravalorado de la historia de Boca Hugo Orlando Gatti El jugador y arquero con más partidos en la historia del fútbol argentino El arquero con más penales atajados en la historia del fútbol argentino Con más penales atajados en Boca Vicampeón de Libertadores Campeón del mundo Icónico en el fútbol argentino Sin ningún tipo de duda Gatti Leyenda Sin duda Yo por mí lo pongo en incomparable Pero no lo puedo poner más que Amadeo Más que Filiol Así que voy a respetar los rangos Y voy a poner leyenda El Pipa Higuaini Ay, Pipa, Pipa, Pipa El Pipa es un crack total, boludo Pero como la cagones a finales Es un jugador Que futbolísticamente hablando Está a la altura de Agüero, de Di María y de Tevez Estamos de acuerdo, muchachos ¿Por qué los comparo con esos? Porque son los contemporáneos Y fueron los cracks del momento ¿Dejó una mala imagen en la selección? Depende cómo lo digas Porque el tipo En la eliminatoria se hizo muchos goles En Copa América hizo muchos goles El mano a mano apareció Contra Bélgica Metió el gol clave para pasar a Semis Pero obviamente te quedas con la imagen de la final Yo creo que Higuaini tuvo una oportunidad única De quedar literalmente en la historia grande del fútbol No la supo aprovechar Ni en 2014 Ni en 2015 Ni en 2016 Pero futbolísticamente hablando A mí me parece un crack Hizo 100 goles en el Real Madrid En el Napoli Tiene un récord impresionante Que es 36 goles en una liga italiana Con el Napoli 90 palos a la Juventus Llegó a finales de Champions Lo voy a poner al Pipa Higuaini en crack total ¿Sabes lo que pasa chicos? Para ustedes Agüero es más que Higuaini para ustedes Yo no quiero poner a Higuaini en leyenda Porque para mí Higuaini no me parece una leyenda Pero tampoco creo que Agüero sea más que Higuaini Están en la par No hay tanta diferencia Mario Alberto Kempes Mario Alberto Kempesi es incomparable Está un eslabón por arriba de los que están leyendas Un eslabón abajo de Marabona y Messi Campeón del mundo siendo figura No se le puede pedir mucho más Y además en Europa se cansó de hacer goles Jugó en el fútbol argentino La verdad que top top Mario Alberto Kempes Ángel Labruna Es el máximo ídolo en la historia de River Con lo que eso implica Como jugador no les voy a mentir En mi puta vida hubo una jugada de Labruna Pero soy consciente de que en su época Parezco un antes o un después en la historia del millonario Ha ganado muchos títulos Muchos torneos locales Copas al Davos Millones de goles Bueno a Boca le hizo 16 goles Que era una locura Por respeto a la historia del club atlético River Play Le voy a poner en incomparable A Labruna Lucho González Buen jugador Uy pasa que me mira el hijo Hijo de Lucho González Si me está viendo esto Encima le llama Román por Riquelme No es Riquelmista Lucho Encima ganó 28 títulos Bueno La voy a poner en crack total Macerano Una de las grietas más grandes que tiene este país Está el termodefensor que lo tiene allá arriba Y está el que lo detesta Que le dice capitán de la derrota La realidad es que Marcelano Participó en el Barça En el 2011 Que es uno de los mejores equipos de toda la historia Ganó Champions Ganó Ligas Llegó una final del mundo Siendo influyente En la selección argentina Jugó millones de partidos Debutuándose en la selección Que en su club Jugó 5 finales En la selección argentina Jugó Copa América 2004 Final Final Copa América 2007 Final Mundial 2014 Final Copa América 2015 Final Copa América 2016 Perdió todas Se retiró un estudiante Que se estaba por I a la B No literalmente Porque no había descensos Pero que perdía todos los partidos No se enojes con lo que voy a hacer chicos Voy a hacer esto Cambiasso y Lucho González Buen jugador Y Macerano crack total ¿Estamos de acuerdo? ¡Oh! Milito hay grosso ¡Oh! A ver muchachos Solamente hubo dos argentinos Que ganaron el premio Al mejor jugador Del fútbol europeo del año Messi y Milito Milito ganó Liga italiana Haciendo gol clave Para ganar la liga Champions Metiendo un doblete Al Bayern Múnich En el Bernabéu Y en Semino Metió una de Barça en la vida Copa italiana Haciendo gol en la final Mundial de clubes Volvió a Racing Salió campeón Después de que Racing Salga ante último Y ante penúltimo Jugadorazo Crack total Porque la leyenda no llega Con el perdón de Pichuinho Y con el perdón De todos los hinchas de Racing En el chat Perdón si los estoy disolucionando Lo voy a poner en crack total Por más que llegaron a Champions Y metió un doblete en la final Mil disculpas ¿Sabes lo que pasa chicos? Que el hincha de Racing Cree que Milito Májabuero o no Y esto le rompe las pelotas Pero hay que entender Que el Kun se mantuvo Durante 10 años Siendo un nuevo titular De uno de los mejores equipos De la liga más competitiva del mundo Y hacía goles y goles Y goles y goles Y goles Nadie le pudo sacar El puesto en 10 años Y eso para mí Era más como una Champions Se lo juro Se lo juro Ariel Ortega Si te gusta el fútbol Te gusta Ortega Al comparar ya no llega Crack total es muy poco Para él lo voy a poner en leyenda Igual chicos Voy a decir algo No sé si polémico Pero lo voy a decir Pablo Aymar como jugador Fue mejor que Ortega Pero Ortega Es más leyenda que Aymar Es como que Ortega Es más querido Es más mimado Y es más leyenda Es más ícono justamente Pero Aymar futurísticamente Mejor El tema es que Aymar A leyenda para mí no llega Y Ortega sí Me quieren que les diga Oh Soy consciente Las cataratas de puteadas Que voy a recibir Lo criticado Que voy a hacer por esto Pero Si la bruna es incomparable Palermo también lo es Si quieren que baje a Palermo Bajo también a la bruna Ni en pedo pongo Al máximo dolor A la historia de River Uno más que Palermo Ni en pedo Los dos a la misma altura O en incomparable O en leyenda Palermo y la bruna Los dos en leyenda Incomparable Di Stefano Bocchini Y Kempes Uff Te quiero Dani Daniel Alberto Pasarela La única persona en el mundo Que supo ser ídolo De la selección argentina De River Y de Boca Es querido en todos lados El chabón Lo amamos todos Yo guardo un gran recuerdo De Pasarela Por lo menos Lo que a mi me tocó Ser contemporáneo De Pasarela Que fue su etapa Como dirigente Es un ídolo Para mi Para mi ha sido Lo de Boca El chabón Verdaderamente Yo creo que Pasarela Tiene una de las frases Más basadas de la historia Y se las voy a decir Y a mí me opinan En Argentina Hay 44 medallas De campeones del mundo Para 43 jugadores Uff Es el único Que salió Bicampeón del mundo Por más que en el 86 No jugó ningún partido El chabón Fue el único Que ganó los dos mundiales Es medio contradictorio Sumárselo En River ganó todo En la selección ganó todo Mucha gente dice Que es el mejor defensor De todos los tiempos O uno de los mejores Defensores de la historia Tiene más de 100 goles Verdaderamente El chabón Fue un antes y un después Para los defensores De la época Yo creo que Leyenda es seguro Incomparable Uff Bueno Añada de Berto Pasarela Teniendo en cuenta Lo que hizo en River Lo que hizo en la selección Y lo que hizo Por los hinchas de Boca Lo voy a poner Incomparable ¿Qué tal es lo que pasa chicos? Voy a explicar Por qué voy a poner A Pasarela En incomparable Y quiero que me digan Si bancan mi postura o no Para su posición Pasarela es incomparable Verdaderamente El chabón Es uno de los mejores Defensores de toda La historia del fútbol Entonces Por ser defensor Hay que bajarle el mérito Llega Ratín Ratín muchachos Tiene algo Que muy pocos tienen Jugó toda su carrera En el mismo club Toda su carrera En Boca Ganó 4 torno locales Una Copa Argentina Para mí Uno de los máximos ídolos Yo lo pongo En un top 10 seguro Clave en la época De la década del 60 En la cual Boca Necesitaba un jugador De sus características Jugó en la selección argentina Fue el primer jugador Expulsado En la historia de un mundial En el 76 Contra Inglaterra Yo lo voy a poner En crack total Fernando Redondo A ver ¿Qué pasa con Fernandito? El tipo ganó 3 Champions League Literalmente Ganó 2 en el Real Madrid 1 en el Milan Fue muy influyente En una de las 3 Que ganó En las otras 2 En la del Milan Ni jugó Y la otra del Madrid Más o menos Ganó la Copa América Ganó la Copa Confederaciones Ganó dos ligas españolas Ganó una Serie A Jugadorazo Técnicamente Todos dicen que fue Dios Tuvo esa discusión Con Pasarela Por lo cual lo pudo jugar Aquel mundial Vamos a poner a Redondo Como Es que yo creo que La definición de Redondo Es crack total Porque futbolísticamente Pudo llegar a ser leyenda Pero por una razón O por la otra Creo que leyenda es muy fuerte Voy a poner en crack total Por ahora Atención Juan Román Riquelme Un apellido característico De una persona Que nació para el éxito Antes de poner a Riquelme En cualquier puesto De esta tierriz Quiero aclarar algo Yo soy O trato de ser objetivo En esta tierriz Y en toda Con todos los jugadores De la historia del fútbol Desde Maradona Hasta Mateo Retei Pero Con el único jugador Que nunca pude ser objetivo Y con el único jugador Que nunca pude compararlo Con otro jugador Porque para mi Siempre va a ser el mejor Es con Riquelme Juan Román Riquelme Para mi es la perfección futbolística Es el jugador ideal Para mi Riquelme Futbolísticamente hablando Me gusta más Que Maradona y que Messi No estoy diciendo que es mejor Sé que Maradona y Messi Son mejores que Riquelme Lo dije al principio Son los dos mejores jugadores De la historia Pero para mi Es el jugador ideal Para mi si baja a Dios Y pregunta Tomás Crea tu futbolista perfecto Yo te creo a Riquelme Para mi fue El jugador que marcó Un antes y un después En la historia del fútbol argentino Debido a que es el máximo ídolo Del club más grande del país Y del club más grande de América Ganó 3 copas libertadores En las cuales Las 3 fue la máxima figura de boca Por escándalo Ganó una copa del mundo Contra el Real Madrid Le pegó un baile al Real Madrid En una final del mundo Con 22 años Fue a Japón Y le bailó al Real Madrid Campeón de la Champions Eso no te lo puede hacer uno cualquiera No te lo puede hacer nadie eso Los que dicen que fracasó Europa Salió mejor jugador De la liga española En el Villarreal El único jugador en la historia De poder lograr eso Le ganó a Ronaldinho Le ganó a Etol Le ganó a Pujol Llegó a semi de Champions Con el Villarreal Su mejor marca en toda su historia Volvió a Boca A mí una libertadora solo En 4 meses Torneo local Es Copa Argentina Y para mí es el mejor jugador De la historia del fútbol argentino A nivel clubes Entonces Por más que probablemente Si este lo ve alguien de otro país O si este lo ve incluso a argentinos Me dicen que soy un termo de mierda Y es verdad que estoy terminando Porque como les dije No puedo ser objetivo con Riquelme Solo voy a poner A la altura de Maragona en mes Riquelme Maragona Y Messi Riquel Riquel Me vuelvo loco A ver chicos Quiero aclarar algo Si me dicen que soy un termo O me dicen que soy un hijo de puta Para poner a Riquelme A la altura de Maragona y Messi Los entiendo Porque soy consciente Que absolutamente nadie cree eso Pero yo Esto es sencillo Lo que voy a decir ahora Se podrán reír Me podrán volvear Pero yo les juro amigos Que si yo ponga a Riquelme Acá O abajo De otra persona O de otro jugador No tengo la consciencia tranquila No puedo dormirme tranquilo Pensando que dije Que hay alguien mejor que Riquelme Porque en mi mundo En mi cabeza Y en mi corazón No existe nadie mejor que Riquelme Yo no puedo poner a nadie Por encima de Riquelme Ni a Maragona Ni a Messi Ni a mi vieja Ni a mi viejo Ni a nadie Para mi Román Es lo más grande que existe Así que Por más que esté terminando Y por más que mucha gente Crea que estoy equivocado Estoy consciente Que no estoy siendo objetivo Pero yo no puedo poner Por encima A nadie de Riquelme A nadie Sigamos muchachos El tremendo Puta de Ruggieri El traidor de este Dos copas américas Ganó un mundial Ganó una libertad Con River La intercontinental Con River Yo creo que es una leyenda Campeón del mundo Jugando todos los partidos Vicampeón de la copa américa Fue el capitán Del mayor invicto De la historia de la selección Superado por la jaloneta Jugó en el Real Madrid Al compararle no llega Sí a leyenda Es una leyenda del fútbol Llega El que Técnicamente Fue el mejor defensor De la historia de Boca Técnicamente Walter Samuel Supo ser mejor que Bermúdez Mejor que Mouso Mejor que Javi Y mejor que cualquier defensor Que le pongas enfrente Obviamente No es masivo lo que he hecho Por el simple hecho De lo pego que jugó Pero bueno Básicamente ganó Libertadores Ganó Chapin Salud el campeón del mundo Ganó 5 juguetes con el Inter 1 juguete con la Roma 2 torneos locales con Boca Técnicamente Para mi Una bestia total ¿Qué pasa? Si yo pongo Samuel en leyenda Tengo que subir a Milito Que ganó casi lo mismo Porque también ganó Dos torneos locales También ganó una Champions indefluyente No pude a Libertadores Pero bueno Voy a poner a Walter Samuel En track total El Cholo Simeone Jugó más de 600 partidos En clubes Y más de 100 partidos En la selección Ganó 2 Copas Américas Salud el campeón del Inter Salud el campeón del Asia Salud el campeón del Atlético De Madrid Fue un jugador En el cual Encajaban cualquier esquema Le servía mucho Es un Box to Box Muy importante Es un depol Pero mejorado Ponele A mí me parece un jugadorazo Cholo Simeone Track total Sigue Omar Siguri Al igual que Di Stefano Salió de River Y al igual que Di Stefano Se nacionalizó En este caso Italiano Ganó 3 ligas italianas En la Juventus Ganó en todos los locales Con River Y ganó un balón de oro El tema es que en la época Que ganó un balón de oro No era el mejor jugador del mundo Era el mejor jugador europeo Pero no importa El chabón supo ser El mejor jugador europeo Por lo menos un año Y también ganó una Copa América Siendo mejor jugador Salió mejor jugador de la Copa América Del 57 Sin memoria no falla Y bueno En la época en la que jugaba Mucha gente lo ponía como crack Lo voy a poner en leyenda A incomparable no llega Miren quién sigue Carlos Alberto Tevez Que jugadorazo Salió de Boca Ganó torneo local Ganó Sudamericana Ganó Libertadores Ganó Intercontinental Es decir Salió campeón de Argentina De Sudamérica De América Y del mundo Todo eso con 20 años Y realmente con eso Es el máximo hilo de raza Por ejemplo Se fue al Corinthians Salió campeón de Brasilia Y Rao Siendo el goleador del Corinthians Se fue al West Ham Lo salvó el Lecnenso Se fue a Buminati Ganó dos Premier League Una Champions Se fue al City Volvió a ganar la Premier League Se fue a Italia Ganó la Serie A Volvió a Boca en su mejor momento Volvió a salir campeón Del fútbol argentino Se fue a China Salió campeón en China Volvió a Boca de Huertas Se lo vi campeón del fútbol argentino Y se retiró En el año 2021 Y era técnico Para mí Mega crack total Campeón del mundo dos veces Tanto en Boca Como en la United Mi corazón Quiere ponerlo acá Pero como la termino mucho Con Riquelme Le voy a poner en leyenda Jorge Valdano Salió campeón del mundo Metió un gol en la final Ganó dos Ligas Españolas En el Real Madrid Y ganó dos Copas de la UEFA O sea dos Europa League En el Real Madrid Mundial Gran jugador Con más campeón del mundo Y como metió Ese gol Estoy obligado A poner en leyenda Pero la realidad Es que Por lo que estuve investigando O por lo poco que sea En realidad Valdano Encaja más Con crack total Que con leyenda Pero bueno Como hizo un gol en la final del mundo Hay que poner en leyenda Javier Sanetti 858 partidos jugados en el Inter 5 ligas italianas 1 al Champions 1 mundial de clubes Es una leyenda Es una leyenda Bueno muchachos Y para terminar Está Tierley Juan Sebastián Verón En la historia del fútbol Tiene 11 títulos En Europa Rindieron un rating La Lazio En la Serie A Volvió a estudiar Andarse entero Ganó un torneo local Después de 26 años Libertadores Otro torneo local Futbolísticamente hablando Me animo a decir Que es más Que todos los que están En leyenda Y querés sacando al Bati Y bueno A gusto personal Es mi jugador favorito Después de Riquel No lo voy a mentir Juan Seón de mierda Te pongo El argentino No lo quiera Verón Para ustedes El argentino No lo quiera Verón Igual que no lo quiera Me lo paso por los dos huevos Porque futbolísticamente hablando Verón es un crack Lo quieras o no lo quieras Que por no querer Le tengo que decir Que es un perro Igual yo lo amo Pero suponete que no lo quiera Te diría que es un crack Igual Verón No voy a poner en leyenda ¿Qué cambios me recomiendan hacer Muchachos? Porque la verdad Que tengo dudas No es esto El final de esta tier list Subí al Bati Eh pará ¿Me van que se suba al Bati? Que por mi lo resubo Yo lo amo al Bati Ah listo Yo pensé que me iban a barriar Si lo subí Joya joya Si el Bati no incomparable Sin dudas Por favor Subo a la Bruna Y subo a Paermo Fin de la discusión Y subo a Verón Ortega a la altura De Aguero y Di María Tenés razón Y bueno Y bueno Y bueno Voy a hacer un par de cambios Y con eso terminamos Muchachos Diego Alberto Milito Por respeto a todos los hinchas de Racing Lo voy a subir a leyenda Verón un puesto abajo Ok Es que muchachos Para ustedes Ser incomparable Es mejor que ser leyenda Porque por ejemplo Palermo para mi Es más incomparable que leyenda ¿Estamos de acuerdo? Porque podemos ser incomparable No existió nunca un jugador como Palermo Ahora tal vez Verón Futbolísticamente Es más que Palermo Pero Verón es más leyenda Y Palermo es más incomparable No quiere decir que Palermo Sea mejor que Verón Esto Simplemente ponerlo En el eslabón que dice el título Por ejemplo El primer eslabón que dice Riquel de Maragora y Messi Va Riquel de Maragora y Messi Encima de la porra de todo ¿Sabes qué es? Es que no es que pongo al Diego Primero A Messi Segundo Y a Román Lo pongo primero Bueno Antes de terminar esta tierra Y que ya era terminada Quiero aclarar algo chicos Futbolísticamente Tevez es más que Palermo Yo creo que sí El Kun también Di María también Y acá no sé cuántos más Bueno Verón también Si vos me preguntás Quien es más Tevez o Palermo Futbolísticamente hablando Para mi mejor Tevez Ahora ¿Por qué Palermo es tan incomparable Y por qué Tevez está en leyenda? Por lo que expliqué anteriormente Para mi Palermo Queda mejor con la palabra incomparable Porque verdaderamente No hubo otro como Palermo O sea no hay uno Para poder compararlo Es un goleador Que no existió nunca En el fútbol Y Tevez Por más que es un recontra crack Y vuelve a repetir Que es mejor que Palermo Hay varios jugadores Como Tevez Por eso lo puse en leyenda Entonces así me queda A mi la tier list Ahí básicamente Te quedan todas muchachos De uno al diez ¿Cuánto le ganan a mi tier list? Es muy complicado hacer esto Por el simple hecho De que cada uno agarra Cada uno lo hace Con su visión de ver las cosas Y su visión de ver el fútbol Y seguramente mi visión De ver el fútbol Es muy distinta A mucha gente del chat Entonces parece que no sé Nada de fútbol Y no es que no sé fútbol Es que veo el fútbol De una manera distinta a la que ustedes Yo también les puedo decir Que ustedes no saben nada de fútbol Por armar el top que armarían Tu visión es re de termo Con lo único que terminé Fue con Riquelme Después todo lo demás Te lo diría Si es el hincha de boca Al final mientras más abajo estás Mejor sos No amigo Pero bueno Es muy complicado Es una tier list Cuando tenías a todos cracks Amigo Es muy complicado Pensé que son todos Jugos brazos Entonces ¿Cómo hago Para compararlos uno por uno? Bueno listo Así quedó mi tier list Muchachos Tienes que estarán